¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Díaz en la cocina, la cocina de todos ustedes. El día de hoy les traigo una receta inspirada en el estado de Oaxaca. Esta receta es deliciosa, muy nutritiva y muy fácil de elaborar. Está hecha con unas semillas silvestres que se dan en el campo, que créanme que son una delicia al aplicarla a nuestros guisados o a nuestras salsas. Esta receta típica de Oaxaca se llama Wax Mole y créanme que es una receta que no se deben de perder. Sin más amigos, vámonos a la receta. Miren amigos, les voy a enseñar qué es un guaje. Estas son las vainas del árbol del guaje. Es una leguminosa originaria de México. Se da principalmente en el estado de Oaxaca, pero se ha expandido también a otros estados como Yucatán. Su nombre significa punta de guajes. Esta planta contiene estas vainas y en estas vainas encontramos unas semillitas comestibles que son muy buenas para aderezar salsas y guisados. Las vainas las pueden encontrar en color rojo y en color verde. Tienen alto contenido nutricional como proteína vegetal, minerales y antioxidantes. Muy bien, miren, lo que vamos a necesitar para este Wax Mole, yo aquí tengo chamberete de res, perdón, es chamberete de puerco. Pero ustedes pueden usar costilla de puerco, carne de puerco para freír, pueden usar borrego, pueden usar chivo, pueden usar carne de res, inclusive pollo. Pueden usar carne de su preferencia, pero originalmente el Wax Mole se elabora con carne de puerco. También vamos a necesitar manteca para cocer nuestra carne, sal al gusto y estas vainas que se llaman guajes. Estas a veces las pueden encontrar ustedes en el mercado. Son unas semillitas que son las que le van a dar todo el sabor a nuestro guisado. Entonces ahorita vamos a limpiar todas estas semillas, vamos a juntar un montoncito de estas. Mientras vamos a poner a cocer nuestra carne solo con sal. Lo que vamos a pasar a hacer ahorita es que solamente vamos a cocer nuestra carne con sal. La vamos a dejar así hasta que se suavice. Mientras nuestra carne se está cociendo, vamos a tostar nuestros guajes. Procura tener tu comal caliente a la hora de vaciarlo para que se tosten más rápidamente. Procura que no se quemen porque si se llegan a quemar, el sabor va a ser muy desagradable. Vas a saber que tus guajes ya están listos porque van a empezar a brincar y el aroma va a empezar a desprenderse de ellos. Vas a darte cuenta en el aroma y en el color porque se van a poner de un verde color seco. Ya que tenemos cocida nuestra carne que ya se suavizó, vamos a sacarla del caldo. La vamos a poner aparte para poderla freír, pero necesitamos sacar la carne y separar el caldo. Cuando ya hayamos separado la carne y el caldo, se me pasaba decirte que debes de tener tus chiles serranos asados también con los guajes. Entonces en este momento vamos a agregar manteca de puerco, una cucharada. Vamos a dejar que se deshaga completamente y se caliente antes de vaciar nuestra carne nuevamente. Si no quieres usar manteca, puedes usar aceite. Ya que nuestra manteca se calentó, entonces vamos a agregar la carne a que dore. Mientras está dorándose la carne, vamos a moler nuestros guajes. Los chiles que ya deben de estar muy bien tostaditos. Los agregamos todos. Agregamos nuestro chile serrano que ya debe de estar asado. Eso es al gusto, yo le voy a poner únicamente uno. Y un poco del jugo de la carne. Y vamos a moler todo junto. Ya que nuestra carne está dorada, en este momento vamos a agregar lo que licuamos. Recuerden que debe de quedar un poco pastosito, porque nuestro guisado no es caldudo, es espeso. Entonces lo movemos, para que toda la carne se cubra totalmente. Vamos a agregar un poquito de caldo de la carne a la licuadora para que se limpie muy bien. Y no nos quede desperdiciado ese poquito de guisado que tenemos. Entonces en este momento vamos a agregar todo el jugo de la carne que teníamos apartado. Lo vamos a mover y lo vamos a probar de sal. Porque recuerden que cuando pusimos a cocer la carne, ya tenía sal. Y lo vamos a dejar hervir por unos 10 minutos. Pues bien amigos, aquí tenemos nuestro delicioso guax mole. Que créanme que con unos frijolitos refritos o un arroz blanco queda increíble. Pues ahora sí, vamos a probar nuestro delicioso guax mole. Pues bien amigos, créanme que esta receta está increíble, yo se la recomiendo. Es muy nutritiva, no porque traiga carne de puerco significa que no tenga nada de nutrición. Pero si ustedes compran carne de puerco blanca, sin grasa, es mucho mejor. Pero pues también sabemos que la grasita nos encanta y no nos podemos quedar sin ella. Pero las semillitas del guaje contienen muchas propiedades que nos ayudan a nuestra alimentación. Pues bien amigos, sin más, vamos a probar nuestro guax mole. Está increíble. Es un poquito tío de mojita. ¡Mmm! Es un poquito tío de mojita. Está increíble. ¡Mmm! Está increíble. No hombre, está increíble. Amigos, les recomiendo muchísimo esta receta, créanme que con los guajes da un sabor, muy 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 delicioso. muy diferente a nuestra alimentación, a nuestros guisados, a nuestras salsas, esta semillita aporta cuando la tostamos un gran sabor, yo la conozco porque desde niña mi abuelita, la familia de mi papá era de Oaxaca y usaban mucho esta semillita para cocinar. Pues bien amigos, si esta receta les gusto suscribanse en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de que yo ya subí un video, me encuentran en Instagram y Facebook como Díaz en la Cocina, compartan, denle like, déjenme en los comentarios que les parecen mis recetas, que creanme que si les contesto. Pues bien amigos, Guaxmolio Oaxaqueño, toda una delicia, yo aquí me quedo disfrutando de mi Guaxmolio. Nos vemos el próximo viernes, ten mas días en la cocina. Bye!